Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, en esta nuestra materia que es el uso de los SIC en la planeación, establecimiento y manejo de las plantaciones forestales. Yo soy su docente, el ingeniero Jesús Prados Coronado, por parte del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Las Chapas, en el Departamento de Ingeniería Forestal. Miren, en el presente caso de estudio, vamos a nosotros a generar lo que vendría siendo los famosos índices de sitio. En la clase pasada pudimos generar los índices de sitio en base a tres variables muy importantes, que es la fertilización, el pH y creo que también la permeabilidad. Bueno, en este vamos a hacer una identificación de índices de sitios mucho más estructurada, tomando en cuenta muchas variables. ¿Qué variables vamos a tomar en cuenta esta vez? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que vendría siendo los crecimientos de los árboles y sobre todo las mediciones hechas en campo. Porque es muy fácil que nosotros vayamos a reconocer que, por ejemplo, que donde hay un suelo que tiene mayor aporte de fertilidad, también por ende, pues básicamente los árboles que han sido establecidos ahí van a tener un desarrollo mucho mejor que todos aquellos árboles que están en las zonas más pobres. Bueno, pero para el caso que nos concierne, básicamente vamos a ocupar la imagen DROM o la imagen generada con el DROM, también el inventario. Y vamos, por ejemplo, a generar curvas de nivel donde nos puedan mostrar el rango de índice de sitio, aquellas zonas que pueden mostrar una mayor capacidad de respuesta en cuanto al crecimiento. También vamos a ver lo de la permeabilidad, sabemos que la permeabilidad, bueno, o para este caso, podemos ver cuánta agua puede escurrir, por decirlo de alguna manera, en centímetros cúbicos por hora. Vamos a ver lo que vendría siendo también el pH. Vamos a ver lo que, bueno, tomando en cuenta tanto el diámetro como la altura, vamos a hacer una leve construcción acerca de la biomasa, lógicamente tomando en cuenta o tomando de los datos en campo. Y pues lo que vimos en la clase pasada, vamos a también utilizar la fertilidad para ver todos esos componentes que nos van a ayudar a determinar la identificación del índice de sitios. Y es así que vamos a poder llegar a concluir cuáles son nuestras mejores zonas. Esto también va a estar acompañado de una gráfica, también acerca de un pH y vamos a ver algo, les voy a explicar un poco a modo de recordatorio, porque esto ya lo debemos de conocer muy bien, los famosos triángulos de la textura de los suelos. Pero para el caso, les voy a dar una leve explicación de que en función de las muestras obtenidas, vamos a hacer una pequeña clasificación y también vamos a hacer unos pequeños cuadros de reportes tomando en cuenta la sanidad y también, por ejemplo, cuántos árboles están sanos. Y en función de esto, por ejemplo, de esos árboles sanos, ¿en qué categoría, ya sea de diámetro, ya sea también categoría de altura y también de volumen se encuentran? Por ejemplo, ¿cuántos árboles hay que tengan una clase diamétrica de 10 a 15? Aquí podemos ver, pues hay 45, ¿no? Y también estos mismos 45, ¿cuántos me representan en metros cúbicos? Vamos a hacer lo mismo también con la altura. Bueno, una vez que he dado ya una leve introducción de qué es lo que se va a generar, pues vamos entonces a lo que vendría siendo el desarrollo de estos, de este práctico, para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Al final, ya saben, ustedes me van a entregar lo que vendría siendo este práctico desarrollado. Si más por el momento, vamos a comenzar entonces. Bueno, estimados estudiantes, ahora vamos a dar pauta al último práctico de uso de SIG para plantaciones forestales. Bueno, pues hay que tener en cuenta algo muy importante y es el hecho de que todo tiene una continuidad. Así como hemos ido desarrollando en base a los mismos datos diferentes mapas, los cuales nos han podido proporcionar la información suficiente para calcular lo que vendría siendo los índices de sitio. Bueno, una vez que nosotros eso quede entendido, fíjense muy bien todo lo que vamos a ocupar nosotros. Lo que vamos a ocupar nosotros va a ser lo siguiente. Va a ser nuestra imagen DROM, lo que vendría siendo también nuestro raster de fertilidad química de suelos obtenidos en prácticos pasados. También mi raster obtenido del PH en prácticos pasados. También mi raster de permeabilidad, mi área y tenemos este... Ok. Ahora, fíjense muy bien. Después de que yo tenga todos estos elementos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir ordenándolos. Vamos aquí en insertar donde dice data frame. Y vamos a comenzar, por ejemplo, nombrando cada uno de estos que diga fertilidad. Ok, y aquí en fertilidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a poner aquí donde dice área, vamos a pasar este. Y también vamos a poner este que diga fertilidad del químico de los suelos. Porque eso es lo que vamos a representar nosotros. Ahora, vamos a crear un nuevo data frame. Y ahora este, lo que vamos a poner nosotros, va a ser PH. Vamos a ponerlo así, PH. Y aquí, ¿qué vamos a poner nosotros? De igual manera, el área a trabajar y también el PH que hemos generado. Quiero decirlo este. Y por último, otro data frame. Que se va a llamar permeabilidad. Y aquí que vamos a trabajar la permeabilidad y también el área. Cabe mencionar que esto lo vamos a manejar así. Y esto van a ser nuestros mapas acompañantes. Ahora, vamos nosotros aquí. Vamos a activar esta. Y aquí vamos a comenzar a trabajar nosotros. Aquí vamos a ponerle biomasa. Y fíjense muy bien lo que vamos a calcular nosotros. Biomasa. Por decirlo de alguna manera, vamos a activar. Bueno, una vez que está activado, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a interpolar la altura. Ahora, vamos aquí a ver Toolbox. ¿Ven este que dice lo que vendría siendo parcela? Vamos a venir aquí, donde dice Spacial Analysis Tools. Vamos a apagarlos todos. Y solamente vamos a dejar lo que vendría siendo el área a trabajar. Y vamos a dejar nada más ese. Ahora, vamos a venir a Spacial Analysis Tools. Y aquí donde dice Interpolation, vamos a utilizar el IDW. En este IDW vamos a poner nosotros a Árboles Parcela. Y en Árboles Parcela lo que vamos nosotros a interpolar va a ser la altura total en metros. Prógicamente vamos a ir a nuestra carpeta de trabajo. Folder Connection. Y vemos que es en C. Bueno, para mí es en C. Y donde dice C, 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 C. Ok. Vamos a crear un nuevo que diga Pract. 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 Voy a ponerle Pract 5. Y aquí vamos a poner una nueva carpeta que sea GeoProcess. ¿Pero? Para que estén todos los GeoProcessos. Lo mejor sería hacer una GeoDatabase para introducir todo. Pero bueno, eso ya en futuros videos vamos a comenzar a trabajar con las GeoDatabases. Primeramente. Vamos a poner aquí donde dice Save. Ah, perdón. Y vamos a ponerle nosotros lo que diga AlturaTotal. GeoProcessos. Y un bajo uno. Punto. Tiff. Y eso va a ser su nombre. Ahora esto, de preferencia vamos a dejarlo que sea en punto cinco. Ok. Y aquí donde dice Número de puntos. Vemos que... A ver cuántos... Cuántos árboles son. Vemos que son 234. Simplemente tenemos que sacar... La raíz cuadrada de 274. Ok. Y... 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 Vemos que son 16.55. Vamos a abrir esto. Simplemente a modo de... Vamos a ponerle raíz. Opa. Vamos a ponerle raíz. De 274. Ok. De 155. Pues venimos aquí. Y nosotros vamos a ponerle 16. Vamos a ponerle 17 para redundar. Ok. Y luego venimos aquí en Environment. Voy un poquito más rápido. Processing Stent. Y en Processing Stent. Vamos a utilizar lo que vendría siendo Layer. Después. Donde dice aquí. En Raster Analysis. Vamos a buscar aquí donde dice Máscara. Y aquí donde dice Area. Le damos OK. Y le damos OK. Esperamos el tiempo necesario para que... Y aquí ya vamos a poder ver... Ahm... Las alturas... Que vamos a obtener. Hacemos exactamente lo mismo. Por lo que vendría siendo... El DAP. Lo volvemos aquí. Y ahora donde dice DAP es centímetros. Y esto vamos a poner el nombre de... DAP. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Y le damos aquí en OK. Y listo. Ya hemos hecho. Ahora. Una vez que tenemos estos dos. ¿Qué es lo que hacemos? Venimos aquí donde dice... Los tenemos que llevar... A una escala igualitaria. Medible. Y eso lo podemos hacer mediante... Reclass. Reclassify. Y en Reclass y Reclassify... Vamos a... Por ejemplo... Comenzar con... HT1. Vamos a que nos dice en Classify. Y vamos a ponerle aquí... Que sean 20. Ya saben. Que sean intervalos iguales. Y le damos aquí en OK. Una vez que tenemos esto... Eh... Pues ya saben. Estimados estudiantes. Le vamos a poner... 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 35. 50. 35. Opa. 60. 35. 35. 70. 35. 80. 75. 90. 95. Opa. 25. Y le ponemos 100. Esto a su vez se va a llamar... Que le vamos a poner aquí... Para seguir nuestra próxima... Que sea el número 2. Shake Miss igual 1 data. Le vamos a poner que sí. Y habremos calculado... OK. Ustedes no se preocupen por este... Por cómo se ve. Ahora hacemos exactamente lo mismo. Pero ahora... En vez de que sea... Eh... La altura 1. Que sea 1. 1. Y... Ok. Que sea... Que sea... Adapt 2. No sé... Y... Es clásico. Aquí... De igual manera... Le vamos a colocar otra vez aquí en 20. Y que sea... En iguales intervalos. Ok. Muy bien. Estamos estudiantes. Y ya saben... 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 35. 70. 75. 80. 85. 90. 90. Y 100. Y bueno. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer. Le vamos a dar aquí en OK. Y vamos a esperar. Vamos a hacer esto. Ahora fíjense muy bien lo que vamos a hacer nosotros. Esta es una manera, por así decirle, de estimar un poco la biomasa. Vamos a quedarnos con el datos y con la lectura total 2. Vamos a dejar esto. Vamos aquí en darle a remover. Y vamos a venir aquí donde dice Map Algebra en Raster Calculator. Y vamos nosotros a abrir y cerrar un paréntesis. Y adentro de este paréntesis vamos a hacer la siguiente operación. Que el datos se sume con lo que vendría siendo la lectura total 2. Y esto se divida entre 2. Y esto lo vamos a poner en nombre de biomasa. Así como ustedes dicen. Biomasa. Existen muchas maneras de calcular. Mucho mejor. Pero bueno. Esto por simplemente biomasa. Guión bajo 1.tif. Vamos aquí en OK. Y vamos a esperar que se calcule. Y vamos a poder aquí calcular. Y aquí ya hemos calculado en donde está lo que vendrían siendo. Mi lugar donde tiene mucho más biomasa. Y donde tiene mucho menos biomasa. OK. Ahora. Aquí que es lo que me corresponde seguir haciendo. Bueno. Aquí lo que me corresponde seguir haciendo. Para que pueda. Hacer un índice de sitio mucho mejor. Es ahora llevar lo que vendría siendo. Tanto la permeabilidad. Y el pH. A 20 clases. Y también lo que vendría siendo la fertilidad. OK. Déjame revisar. A ver si no teníamos. A ver. Cuadro. ¿Qué es eso? Inhabilidad. A ver. No. La permeabilidad no. No la tenemos en el de clases. Y. A ver. Ahora el pH. No solamente la dividimos en el. OK. No pasa nada. Ahora lo que sí tenemos que ver es la fertilidad. Si la tenemos. En. Si me acuerdo que si la. Anote. De hecho. La fertilidad. Aquí. Aquí tenemos nuestra fertilidad de suelo. OK. Bueno. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Con. El. 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 Para poder hacer unas operaciones aritméticas. Es lo que estamos haciendo. Todo lo estamos llevando a porcentajes. Para poder hacer operaciones aritméticas entre sí. Es básicamente lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada del otro mundo. Es algo sencillo. Bueno vemos aquí donde dice clasificación. Y vamos a darle aquí donde dice 20. Y donde dice aquí intervalos iguales. Y aquí ya me aparecen los 20 intervalos iguales. Y vamos a darle aquí donde dice ok. Ahora hacemos la misma operación. Este va a ser el 5%. Este va a ser el 10%. 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 25. Aquí me equivoqué. Pero no pasa nada. A ver 60. 65. 70. 75. 75. 80. 85. 90. 95. Y 100. Y ahora simplemente lo que hacemos. Le damos aquí donde dice ok. Revisamos. Le damos ok. Este hemos estudiante. Y esperamos que haga lo mismo mismo. Ok. 10. 10. 10. 10. 10. 20. 25. 35. 35. 40. 45. 55. 55. Vamos a ver si el baje alemán. 40. 40. 40. 50. 60. 60. 80. 80. 90. 90. 90. Ok. Volvamos otra vez contra Classify Pero ahora ya no quiero que sea de PH Ahora lo que quiero que sea de Lo que vendría siendo la permeabilidad Venimos de aquí y buscamos Que haya permeabilidad 1TIF De igual manera Esto se va a llamar como Permeabilidad Y un bajo 2 Punto TIF Y de igual manera Le ponemos 20 Y le damos que sea intervalos iguales Y listo Y ahora pues Espera un momento Tenemos que darle Los valores asignados 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 75 90 45 45 Y le damos aquí donde dice 100 Y dice ok Y bueno También hemos podido poner nuestra permeabilidad Ahora una vez que hayamos hecho esto Estemos estudiantes Vamos a agarrar nosotros Vamos a agarrar nosotros Y vamos a ir a Espacial Analysis Tools Map Algebra Raster Calculator Y vamos a generar nuestro índice de sitio Tomando en cuenta Las variables de permeabilidad De biomasa Las variables también de fertilidad Y de pH Esto como lo hacemos muy fácil Vamos a hacer un promedio Básicamente para cruzar toda nuestra información Primero Como ya todos están en porcentaje Ahora si podemos hacer operaciones aritméticas entre ellas Vemos la permeabilidad Más El pH Fíjense que tenga que diga 2 Que diga 2 Porque esa es la que hemos trabajado Es por ello la importancia De hacer por la progenie O Ok Ya vimos permeabilidad pH Y buscamos Biomasa A ver a ver a ver Biomasa Ok Aquí está biomasa ¿Qué si me sirve? Aquí biomasa solamente calculamos una vez Porque este fue el resultado De lo que Bueno Del promedio De lo que es Bueno De lo que hicimos De tanto de la altura Como del diámetro Una vez que tenemos A ver Permeabilidad pH Biomasa Fertilidad Ok Fertilidad Ok Vamos a ver Fertilidad Biomasa pH Permeabilidad Sí 1 2 3 4 Y esto Lo vamos a tener que dividir entre 4 A esto Este ya me va a dar mi índice de sitio Definitivo Vamos a ponerle así Bueno no definitivo Índice Sitio Punto Optif Y ya solamente le vamos a dar aquí en ok Y miren Así ya me queda el índice de sitio Donde Mediante Vamos a escoger una paleta de colores Donde me diga cuáles son Mis zonas Donde se va Donde me muestra un mayor desarrollo De lo que vendrían siendo mis árboles Y sobre todo también Aquí ya contamos lo que son los suelos La permeabilidad que hay El pH Y bueno aquí ya podemos decir cuál es Mi superficie Más propensa A un desarrollo Fortito Fortuito De los árboles Una vez que tenemos esto Vamos a ir a espacial análisis tools Aquí Vamos a buscar donde diga surface Y aquí en surface lo que vamos a hacer Nosotros vamos a buscar lo que diga contorno Y en contorno Vamos a poner nosotros Lógicamente Mis índices de sitio Ok Y esto vamos a ponerle aquí Como quiero que se llame Vamos a buscar Ok esta me platicas 5 Esto quiero que se llame curvas Curvas Y un bajo Índice de sitio Vamos a poner nada más así Punto tif Ok Y aquí donde dice El intervalo de las curvas Vamos a ponerle que sea un intervalo Más o menos de cada 5 metros Y estos valores los dejamos por defecto 0 y 1 Y vamos a darle Ok Estamos estudiantes Y aquí ya podemos ver Que me han seleccionado Bueno O que se ha hecho De acuerdo A A lo que son Mis áreas más Más ricas Por así decirlo O mis mejores áreas Y también nos han cerrado Aquellas áreas Que no presentan Un buen índice de sitio Ok Ahora donde vamos O que vamos a hacer Si se pueden ver Estas líneas Presentan de alguna manera Bueno Realmente Presentan Unos trazos geométricos Muy cuadrados Vamos nosotros Vamos a utilizar una herramienta Para poder suavizar Todas esas curvas Vamos a ir a donde dice Cartagraphy Tools Y en Cartagraphy vamos a ir a Generation Y en Generation Vamos a buscar Donde dice Smooth Line Donde vamos nosotros A agarrar El Smooth Line Y vamos a meter Donde dice Curvas de índice de sitio Ok Y ahora Vamos a poner Curvas de índice de sitio Pero este Va a ser Y el 2 Con el suavizado Del Smooth Line Ahora El algoritmo Que vamos a utilizar Va a ser el algoritmo Este De De peak Y aquí Donde dice Donde dice Smooth Intolerance Vamos a dejarlo Con el mismo valor Que sea Un valor de 5 metros Y ahora Así vamos a dejarlo 5 metros Y ahora vamos a darle ok Y vamos a esperar Como Como trabaja Todo esto Y ahora Cuando apagamos Este Si ustedes Se dan cuenta A pesar de que Todavía están Medios cuadrados Pero cuando Hacemos una Una comparativa Mire De cierta manera Ya se ha Suavizado Todos los contornos Esto también Nos sirve Para cuando Estamos trabajando Con las famosas Curvas de nivel O queremos sacar Las curvas de nivel De algún lugar Utilizando Imagen a raster O modelos De elevación Digital Pero bueno Vamos a quitar esto Vamos a remover Y así De igual manera Vamos a abrir Aquí dice Propiedades Donde dice Simbología Y en simbología Vamos a verlo Donde dice A ver Categorías Vamos a darle Que sean Diez clases Le vamos a dar Aquí Es aceptar Igual Vamos a buscar Un Tal vez Una paleta De colores Diferente A ver Con esto Que hace Como que Una Diferenciación A ver Ok No puedo Quedar con eso No pasa nada Ok Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a agarrar Nosotros Fíjense Muy bien Y Vamos aquí Donde dice Ya poco a poco Vamos Este Generando Todo Nuestra información Vamos aquí Donde está Mi base De datos De suelo Vamos a darle Aquí En open Atribute Table Vamos a seleccionar Todo Y después Vamos a darle Clic derecho Y donde dice Copiar lo seleccionado Entonces vamos a venir Acá A nuestro Excel Y lo que hacemos Es lo siguiente Estamos estudiando Vamos a agarrar Y vamos a Pegar esto Esto y esto Lo eliminamos Porque ya no me sirven O bueno Me sirven Pero pues Básicamente Vamos a tomar Como referencia Lo que vendría Siendo nuestras muestras Bueno Venimos Y Sacamos esto Lo eliminamos Ok Ahora seleccionamos Todo esto Y listo Ahora Que es lo que vamos a hacer Aquí Vamos nosotros A agarrar Les voy a enseñar Algunas cosas Que esto ya Lo hemos visto En otras clases Pero bueno Vamos a ello Vamos a agarrar Nosotros Y Y por ejemplo Aquí Ahora dice Promedio Opa no Me equivoqué Más Promedio Y vamos a sacar El promedio De todo esto Y es Simplemente Lo jalamos Y este Viene siendo Pues el promedio De cada una Bueno Viene siendo El promedio De cada una De las columnas Lo que es El pH La materia Orgánica Bueno Y todos los datos Que nosotros Vamos a poder tener Ahora Lo que vamos a hacer Nosotros Vamos a ir a agarrar Esto Vamos a ver Vamos a control C Vamos a pegar Vamos a ver Control C Que se pegue Desde aquí Pega Y esto Vamos a agarrarlo Nosotros Control C Y esto Estuvimos Estudiantes Vamos a agarrar Nosotros En insertar Y vamos a crear Una gráfica Por ejemplo Una gráfica Así Y vamos a poner Aquí Que sea Primero Antes que nada Vamos Aquí Dice Inicio Mami Saben que Me gusta Trabajar Mucho Con la letra De ariel Y me gusta Y me gusta También que todo Sea de negro Bueno Con el que Trabajar Con negro Y el título ¿Cuál va a ser? El título Del gráfico Va a ser Contenido De minerales Del suelo De minerales Del suelo O vamos a ponerle Contenido químico Del suelo Ok Ok A ver Ciertas cosas Ciertas cosas Que es importante Que nosotros Pues las conozcamos Por ejemplo Vamos a agarrar Títulos de eje Ok En los títulos de eje Aquí vamos a Ponernos otros Minerales Sé que no todos Son minerales Estudio Pero pues bueno Minerales Ok Y aquí La escala En la cual Se está midiendo Todo Sobre todo En los minerales Vamos a poner Entre paréntesis Vamos a poner Que sea Partes por Millón Eso significa PPM Partes por Millón Ahora Voy a agarrar Y por ejemplo Para los ejes Vamos a poner Aquí Bueno Pero Para los ejes Vamos a poner Que sea El máximo Que sea 100 Sé que No es 100 Pero bueno ¿Para qué? Para que también Se vean Pues los demás Que no tienen Tantos números Pero bueno ¿Cómo podemos Solucionar Estos por ejemplo Que exceden? Por ejemplo Con el casio Nitrógeno ¿Cómo lo podemos Hacer muy fácil? Donde dice Etiqueta de datos Le ponemos Que etiqueta de datos Que sea ¿De dónde? En la base Del interior O donde dice La llamada de datos Extremo externo Puedes poner así ¿Y qué podemos hacer? Este por ejemplo Lo podemos poner acá Este por ejemplo Lo podemos mover Tantito acá Esto ya va a depender Mucho de ustedes Esto ya va a depender mucho de ustedes Y como ustedes lo vayan De alguna manera poniendo Y ahora sí Ahora Podemos venir aquí Lo dice en relleno Le vamos a poner Que tengo un relleno sólido Y le pueden poner El relleno que ustedes quieran Por ejemplo Tal vez Ponerle Este tipo de relleno O un relleno Que vaya Pues acorde Pues a la situación Eso ya lo dejo yo Mucho Al gusto De cada uno Y así Hemos podido Hacer nuestra gráfica Ahora Hay algo muy importante Que yo les dije Que les iba a enseñar A hacer Y eso Bueno Yo sé que ustedes Tal vez ya Ya sepan Y es a sacar Por ejemplo Lo que vendría siendo Vamos a ver aquí Lo que vendría siendo A que Estos Son los porcentajes Que tiene cada Cada muestra de suelo De arena De limo Y de arcilla En función de esos porcentajes Es que nosotros Podemos definir La textura del suelo A ver si me permiten A ver Triángulo Textura del suelo De una imagen A ver si Dice A ver si la puedo pegar Vamos a ver Si ustedes me preguntan De donde la De donde la La pueden sacar Pues yo simplemente Le puse En google Triángulo De De textura De suelos Vamos nosotros A agarrar Fíjense Muy bien Dice recorte Vamos a recortarla Para ver Todos los valores Fíjense Ok Hemos recortado Una vez que tenemos Ya esto Fíjense Muy bien Vamos a manejar Números enteros Aquí en esto Y ahora si Vamos a identificar Que tipo de suelo Tenemos Aquí ya vimos Un ejemplo Miren Por ejemplo Vamos a buscar Estos van a ser Nuestras referencias ¿Por qué esto? Porque este es el promedio De todos estos valores Este promedio De todos estos valores Nosotros lo pudiéramos Hacer Individualmente Uno por uno Pero No le veo Como que mucho El caso A mí me faltó Me falta Ahí un 17 García Vamos a copiar Este me faltó Ok Vamos a comenzar Con lo que vendría Siendo pues Arena Ok Me dice que De arena Que es esta parte De acá abajo Me dice que De arena Tenemos 62 Vamos a buscar Entonces 62 10 Perdón 10 20 30 40 50 60 Este La arena ¿Cómo? ¿Cómo se va? Se va así Pum Así Entonces Vamos aquí Donde dice Insertar Y donde dice En figuras Vamos a ver Que sea Una línea Y vamos a marcar Imaginemos que este 60 72 Imaginemos que 72 Es como por aquí Y es algo así Paralelo Contorno Contorno de la forma O si se le que sea rojo Y que también que sea Grosor Que sea 3 Bueno no tanto Me dice Sino que sea por ejemplo 2 o 4 Así está bien Ahora Vamos por ejemplo A ver Arcilla Arcilla Vemos que Básicamente Aquí nos da Por la muestra Es ese Vamos a ver Arcilla 14 Me dice Por ejemplo Que arcilla Aquí ustedes Se pueden dar cuenta Que se lo contabilizo Así ¿Por qué? Porque son estas líneas Que están acá Así es como se utiliza esto Vamos aquí también Otro Y buscamos 0 y 10 En medio Debe ser 15 Pero aquí vemos Que es 14 De arcilla Entonces vamos a agarrar Nosotros Y buscar El medio Sería 15 Entonces vamos a hacer Más o menos Como por aquí Le ponemos Shift Y va a salir Una línea recta Tralela Ahora De igual manera Vemos así Grosor Vamos a ver Que sale Dos o un cuarto Y aquí ya vemos Que va chocando Pero Ahora tenemos que ver Como último El limo Y vemos que El limo Tiene 24 0 10 20 Y tiene que bajar Así Tiene que bajar Paralelo a esta línea Entonces Buscamos una vez más Ahí donde dice Acá Y ahora Buscamos 24 Lo debe ser Como por aquí Por decirlo De alguna manera Así Vamos a ver Grosor O un cuarto Ok Y aquí De que podemos Darnos Voy a desentrar un poquito ¿No? De que podemos Darnos cuenta De que En función De los datos Obtenidos Me cae En esta parte Que es Franco arenoso Así nosotros Vamos a poder Definir Así Así nosotros Vamos a poder Definir Qué tipo De textura De suelo Vamos a manejar Miren Generalmente Esto se hace Por muestra Nosotros estamos Haciendo Pues un promedio Pero así Ya sabemos Que este Es un suelo Franco arenoso Si viene Si viene para acá Si otros Fueran sus Valores Por ejemplo Podría que hacer En un suelo Arcilloso O un suelo Franco limoso O un suelo Limoso Este es el famoso Triángulo de la textura De los suelos Hay diferentes maneras Bueno Perdón Hay diferentes tipos De triángulos No solamente se ocupa Para Para los suelos Sino también se ocupan En otras áreas Y si ustedes Se dan cuenta A Qué fue lo que pasó Todo esto Lo llevamos a Porcentaje Porcentaje Y porcentaje Fue lo mismo Que hicimos Con la imagen Errastre Porque en función De eso Podamos hacer Operaciones De la misma Bueno Teniendo en cuenta Que están en la misma Unidad de medida Es algo muy Muy importante Eso Ok Ahora Vamos nosotros También Hacer algo Muy importante Vamos a definir Vamos a buscar En internet Clasificación DPH Vamos a copiar Imagen Y miren Esta es mi escala Del PH Y esto ¿Por qué Se lo saco a cuenta? Miren Nosotros tenemos Un PH promedio De 4.2 Eso quiere decir Que está Entre 4 y 5 Eso quiere decir Que Tomando en cuenta El promedio Nosotros nos encontramos Entre moderadamente Ácido Y ligeramente ácido Bueno Yo diría Más tirando A ligeramente ácido El 7 es neutro Y acá Es muy Alcalino Es importante Que nosotros Conozcamos también El PH De los suelos Porque en función A estos En función A este También puede Afectar directamente El crecimiento De los árboles Ahora Vamos a agarrar Nosotros Esto vamos a Guardarlo Guardar como Y Y Y Y aquí Vamos a ponerle Datos Ok Vamos a abrir Nosotros Otra hoja Y ahora Vamos a regresar A lo que Vendría siendo Esta parte Ahora Vamos a venir En árboles Parcela Es de seleccionar Todo Y aquí dice Copiarlo Seleccionado Y ahora Vamos a agarrar Fíjense Que es muy bien Y Y Vamos a hacer Lo siguiente Tintintintintintintintintintintintintin Ok 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 Ok, ok, ok Ah, se preocupen Borramos a borrar esto Este y este lo borramos Ah Aquí, si ustedes se dan cuenta Pasó algo muy Vamos a borrar también este de origen fit Vamos a eliminar Pasó algo muy Muy curioso Bueno, vamos a regresar con receta Este de fit Vamos a dejarlo así Esto Venía tanto en la clasificación del DAT Con la clasificación de la altura Vamos a revisar si por ahí tenemos algún archivo A ver si esto lo hicimos No, no lo hicimos Pero no pasa absolutamente nada A ver en la 4 No tampoco Y que procesos Bueno, no pasa nada Este motor de estudiantes Fíjense muy bien Vamos a agarrar nosotros ¿Por qué esa es la situación? Porque necesitamos nosotros saber La clasificación Del DAT Y la clasificación de la altura ¿Esto en qué lo hicimos? Lo hicimos en función del DAT Por ejemplo Aquí tenemos el DAT Del 5 a 10 centímetros Y aquí vemos también Lo que vendría siendo Pues el DAT Ahora ¿Cuántas clasificaciones Hicieron ahí? Ok Hay muchas formas de componer esta parte Pero bueno Vamos a comenzar con una normal 5 de 10 Ok Entonces vamos a buscar Lo que vendría siendo 5 de 10 Bueno, vamos a buscar Las que sean menores a 5 Venimos acá Vamos aquí Vamos a ponerle un filtro Ahora Las menores a 5 Si existen Y de 15 a 20 Si existen Ahora vamos a ver Estas ¿Cuáles son? De 5 a 10 Ah, así está muy fácil ¿Por qué? Porque esta yo ya sé que Esta hablando desde De 5 a 10 de octubre Entonces Simplemente Vamos a venir acá A nuestro GIF Y Vamos a Comprar esa copia Simplemente Para corroborar Esto comienza Del FIT 0 Opa Así es Del FIT 0 FIT 2 y 14 Ok 2 y 14 Si estamos hablando bien Ok Ok Vamos a ver ¿Qué dice el número? Ok Hecha Dice texto Ok Y aquí vamos a ponerle así 5 Y un 10 Y simplemente lo reproducimos Ahora De 15 a 20 De 15 a 10 Vamos a cancelar Dice aquí En FIT Ok Y ahora venimos otra vez Y en 15 a 10 Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos aquí Y ahora me dice Ah Del 1 al 10 Vamos a buscar ese Ok Menor a 5 De 10 a 15 De 5 a 10 O sea De 10 a 15 A ver si hay Si yo creo que es esto De 15 a 20 Y uno de 5 De 5 a 10 Y creo que este El que me hace falta Es de 10 a 15 Si no me acuerdo Si está muy bien De 10 a 15 De 10 a 15 De 10 a 15 Y copiar Listo Venimos Vamos a seleccionar Todos Y una vez que seleccionemos Todos Venimos Aquí un número Le vamos a dar Aquí donde dice Texto Le vamos a dar Aquí Y le vamos a dar Y simplemente lo bajamos Una vez que tenemos eso Va a subir En ese clase de videómetro Borramos filtro Y ya vamos a poder encontrar Nuestra clasificación de métrica Ahora tenemos que hacer lo mismo Con lo que vendría siendo La altura Aquí vemos que Vamos a comenzar con mayo Este es de 3 a 5 Si no me acuerdo Simplemente para corroborar Que sea de 3 a 5 Si Aquí es de 3 a 5 Y Seleccionamos Todo esto Donde dice Texto Simplemente Le vamos a pegar Ahora Vamos a ir Por la última Que nos queda Y esta va a ser De 5 a 7 Si más no me equivoco Pero vamos a revisar Si Desde 5 a 7 Vamos a copiar esta Y así ya nosotros Hemos Es de una manera Compuesto Nuestra tabla De datos Y eso Nos va a servir Para lo siguiente Que vamos a ver Que es el texto Pegar Y ahora si Le ponemos Borrar filtro Y ahora si Menor a 3 Mayor a 7 De 3 a 5 Y de 5 a 7 Básicamente Si hemos podido Pues acomodar Todos nuestros datos Ahora Que hacemos Fíjense muy bien Vamos a agarrar Nosotros Y donde dicen Insertar Vamos a decirle Que nos crea una tabla Vamos a ponerle Que la tabla tiene Ahora Esa tabla Vamos a poner Que sean Parcelas Vamos a ponerle Datos Y un bajo Árboles Y una vez Ah si quieren Le pueden A mi no me gusta Que tengan Format Yo lo prefiero Así todo normal Y ahora si Lo que vamos a hacer Vamos a insertar Y donde dice Tabla dinámica Y aquí tiene que aparecer Que para utilizar La tabla dinámica Como base de datos O como rango tabla Voy a utilizar Los datos árboles O sea La tabla Que ya hemos creado No se deben aceptar Y aquí Ya pueden ver Esto Ya está un poquito Más fácil Para que nosotros Lo vayamos manejando Disculpa Ahora si Ah Por que hice Que ustedes Este Eh Pudier este Eh Compusieramos Todo esto Mira Y es que Básicamente Vamos a armar Nuestros propios cuadros Estos cuadros Ustedes los pueden Diseñar Y ahorita van a ver Porque son importantes El uso de De las tablas dinámicas Vamos a agarrar Nosotros Y por ejemplo En filas Vamos a poner Nosotros Sanidad Aquí vemos que aparece Tanto sanos Como muertos Y en columna Vamos a poner Lo que vendría Haciendo Por ejemplo Clase diamétrica Ok Y aquí Que me dice Me dice Lo siguiente Ah Tenemos 48 árboles Que están muertos Lógicamente Tienen un DAP Menor al 5 Y también Tenemos 5 árboles Sanos Con un DAP Menor a 5 centímetros Y ya vemos Que de ahí en fuera Esto viene siendo Los resultados Pues Igual Bueno Que yo puedo Pues ir obteniendo Pero no solamente De eso Estimados estudiantes Si no Por ejemplo Tengo 48 árboles Muertos O 48 árboles Que ya están Dado de baja Y 186 De esos 186 9 pertenecen A la clase Diamétrica Que son menores A 5 O sea que Tienen un crecimiento Muy Muy nulo O tienen Muy poco crecimiento Tengo 45 árboles Que están En lo que Que cuentan Con una clasificación Diamétrica Entre 10 De edad Y 15 De edad Luego tengo 5 Perdón Tengo 6 Que están en la clasificación Diamétrica Entre 15 Y 20 centímetros Y luego Vemos que Tengo 126 árboles Que están De 5 A 10 centímetros Bueno Eso lo podemos Componer De alguna manera Para Para ir presentando Uno por uno Pero Básicamente Así es como Funciona todo esto Básicamente Esto tendría Que moverse Hasta acá Y Vamos a ver Por ejemplo Este 5 Así ¿No? Menores de 5 De 5 a 10 Y aquí ya puedo ver En donde está La mayoría De mis Por así decirlo Donde tengo La mayoría De mi población Y vemos que La mayoría De mi población De árboles Están Entre 5 En la clasificación Diamétrica Entre 5 Y 10 árboles Luego ahí Tenemos 45 Que sería Donde tenía Mi Mi Segunda Mayor población Donde más árboles Tengo Y al final Pues tengo Solamente 6 árboles Que están Entre 15 Y 20 Centímetros Esto quiere decir Que la mayoría De mi población Pues se encuentra Pues aquí Ahora Esto solamente Es un ejemplo Hay muchas maneras De Bueno Pueden ustedes Generar Muchas otras cosas Este es un ejemplo Vamos a quitar esto Y vamos a Por ejemplo Así Y tal vez Por ejemplo Poner pues la salida Y Por ejemplo Así Y también Pueden poner La salida Así Es básicamente Lo mismo Sanos Muertos Y vemos Si ustedes Se dan cuenta Es exactamente Lo mismo No solamente Pasa con lo que Vendría siendo Con clasificación Diamétrica Si también pasa Con lo que Vendría siendo Bueno Si ya no quiero ser De clasificación De métrica Pues tal vez Lo Vamos a hacer Ahora con la clasificación De árboles Y eso Vamos a ver Este Vamos a Pusarlo acá Menores a 3 De 3 a 5 De 6 a 6 Mayores a 7 Que otro Simplemente Sanidad Sanidad Y Vemos Exactamente Lo mismo Hay 48 muertos Menores a 3 Y bueno Esto porque Se los Se los muestro Así Esto ustedes Lo pueden definir De la manera Que ustedes Quieran Al fin y al cabo Ustedes me tienen Que entregar Algunos cuadros Que haga referencia A todo esto Algunos cuadros Que Pues sobre todo Quien quiera Que los vea Pueda tener Una idea Muy general De como están Míndices de sitio Como están Como están Pues en la parcela Los árboles Medidos Y déjenme decirles Algo Todos estos cuadros Sé que tal vez Al principio Ustedes me puedan decir Este es muy detalloso Es que Pero de todas maneras Es lo que le da Un valor agregado Al trabajo Que nosotros Vamos a ir haciendo Poco a poco Porque es mediante Este Que nosotros Podemos dar a conocer A los demás Todo el trabajo De ingeniería Todo lo que cuesta Pues hacer Y sobre todo Pues que todos Sepan Y conozcan Que no solamente El ingeniero forestal Va De alguna manera A las plantaciones A los bosques Sino que El ingeniero forestal Es capaz De traducir Todo lo que hay A imágenes Traducirlo A pequeños cuadros Que aunque sean pequeños Pero que sean muy potentes Informativamente Para que En función a esto Se puedan tomar Muchas decisiones Bueno Siguiendo con lo que Vendría siendo La formación De nuestro cuadro Vamos a hacerlo De la siguiente manera Bueno Ustedes lo pueden Presentar De una manera Diferente Vamos a poner Aquí donde dicen En filas Vamos a poner Muertos y sanos Y básicamente Aquí Vamos a comenzar Por ejemplo Con clases diamétricas Y también En clases diamétricas Vamos a darle En valores Y esto va a ser Lo que vamos a presentar Nosotros A ver aquí Vamos a darle Control C Vamos a darle Aquí En pegar Esto va a ser Pues básicamente Va a ser Sanidad Sanidad Ok Y vamos a poner El nombre Este Como este Cuadro Aquí Como nombre Vamos a ponerle Reporte De La plantación Por Clase diamétrica Vamos a ponerle Control Z Eso no ¿Por qué? Vamos a dejarle Aquí Que se conviene Centra Y ahora sí Y este Ya saben Que Va a ir Con Este Va a ser Que es Mindful Este Voy a hacer Un Que Este Ya saben Que va Con Negrita Vamos a Poner Un poquito Muy grande Esto Un poquito Muy grande Esto Vamos a poner Lo que sea Ok Y ahora Básicamente Hice Más Bordes Los gruesos Por los lados Y Los no tan Gruzos De aquí Vamos a darle Un relleno Algo a su lado Volver Algo a su lado Para que así Queda Ahora Regresamos Acá Y ahora Ya no que sea La clasificación Por diámetro Ahora que sea La clasificación Por alturas Y la clasificación Por alturas Nos va a generar Esto Y de igual Manera Ahora ponemos Control C Y ahora Vamos a poner Aquí donde dice Pegar así Y esto Vamos a darle Control C Vamos a darle Aquí Vamos a darle Control C Y esto Vamos a darle Control C Y vamos a darle Control V Por clase Altimétrica Altimétrica Ok Y aquí ya hemos Generado Los valores Ahora Vamos a ir Por otro valor También muy importante Vamos a venir Otra vez acá Pero ya no sea Por cuenta Sino que Ahora sea Por volumen Y listo Estamos estudiantes Simplemente Simplemente Hacemos esto Como manera De referencia Y otra vez Vamos aquí Control C Entonces aquí Nos dice Cupa Mira Ahora ponemos Todo esto Aquí Lo tenemos que poner Aquí Pongamos Control C Y le ponemos También aquí Así Luego este Control C Y Le ponemos Aquí Vamos a poner Control C Control D Y aquí Le vamos a poner Y Volumen Ahora miren Lo que vamos a hacer Vamos a eliminar Voy a poner Que sí Vamos a eliminar Ahora esto Lo vamos a rellenar Con blanco De igual manera Esto Lo vamos a rellenar Con blanco Siendo totalmente Honestos No me gustó Porque se hace Como el color Idóneo Aquí Bueno Antes de que Continuemos Pues ya También lo rellenamos Con blanco Y ahora sí Damos Control C Y ahora lo que Hacemos Simplemente Es Pegamos Este tipo De formato Y listo Ahora le damos Guardar Ahora ya hemos Creado Nuestros cuadros Correspondientes Ah Que otra cosa Vamos a necesitar Ocupar Bueno Eso La gráfica Ese muy bien Vamos a venir acá Ahora Y lo que vamos a ocupar Va a ser simplemente De biomasa Bueno Este de parcela Ya no me sirve La base de datos Ya no me sirve Ah Este de química Del suelo O de la fertilidad Perdón Del suelo Tampoco ya no Vamos a ver Este 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 Ya no me sirve El biomasa El ph2 Tampoco ya no Me sirve Ya no me sirve El índice De sitio A ver Modelo De biomasa Vamos a dejar Estas Ok Vamos a crear Vamos a insertar Un nuevo data frame Este data frame Lo vamos a poner Hasta acá arriba Y acá vamos a llevar El área Ok Y una vez que Llevemos el área También vamos a Llevar Lo que vendría Siendo La imagen De mi drone La vamos a activar Y también Otra que vamos a Llevar Para nosotros Va a ser Mis curvas Dos Para que se vea Ahora esto Vamos a venir Nosotros en Propiedades Y Voy a decir Que solamente Quiero que me haga Tres clases Vamos aquí Vamos aquí Donde dice Label El formato De label Y le vamos a decir Que yo no quiero Que tenga 6 Sino más bien Quiero que tenga 0 Pues aquí Y la paleta De colores Que yo quiero Que utilice Que sea Una paleta De colores A ver Y aplica Y aplica Lo que solo Lo que quiero Lo que quiero Básicamente Es por ejemplo Que me doy 2 No hay mucho error De las peores zonas Y esto va a ser Esto va a ser Lo que vendría Siendo Un Voy a ponerle aquí Rango De Índice De Sitio Ok Ahora Vamos a ver Este Pero ya no me sirve Curva ya tampoco Ya no me sirve Ya solamente vamos a quedar Con el índice De sitio Que se va Lo vamos a representar Mediante Pues estas curvas Y ahora que vamos Nosotros aquí A Vamos a parar esto Nos vamos a quedar Nosotros con lo que Vendría siendo Nuestro modelo De biomasa Vamos a agarrar Para el modelo De biomasa Y vamos a Poner Justo Pues parece una paleta Como de este color Ok De igual manera Ya saben Y este Vamos a ponerle aquí Que sea Porcentaje De Biomasa Ahí hemos creado Este Ahora Vamos a Lo dice Fertilidad De igual manera Tenemos que buscar Una paleta De colores Que nos Identifique Que nos ayude A identificar Por ejemplo Esta Igual que sea Rojo De 2 Listo Y aquí Vamos a ponerle También aquí Porcentaje De 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 Ahora Vamos con el De 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 Vamos a Activarlo Y Igual El Area Que necesitamos Nosotros Que sea De color Rojo Y que sea De De Tamaño Número 2 Y El pH Que le vamos a Dar Para Identificarlo Voy a ponerle Acá Vamos a ver ¿Qué era ese tipo de P? Y aquí vamos a ponerle Bueno, aquí ya sabemos que este es PH PH Y en esta determinabilidad Vamos a activarla PH de 2, que es rojo Que ya lo sabemos Y De igual manera No me gustó eso Estos estudiantes Se la cambiamos Y esto va a ser La permeabilidad Que tiene Y esto se mide En centímetros cúbicos Centímetros cúbicos Por lo que vendría siendo hora ¿Cuántos centímetros cúbicos por hora? Vamos a quitar esto Y bueno Así hemos generado ya Para presentar mi cartografía Y ahora simplemente vamos a venir aquí Y ahora vamos a hacerlo todo File Que diga Dice En esta opción Vamos a hacer lo que todo sea En landscape Y bueno Vamos a ver Vamos a acomodar todo Si ustedes se dan cuenta Son varios elementos Bueno Tenemos que encontrar El acomodo puertito De cada uno de estos Vamos a comenzar con esto El acomodo puertito Para cada uno de estos elementos A ver así Ok Una vez que tenemos El acomodo puertito Ya simplemente tenemos que A ver Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a ver Que hacer este Y este cerca De lo mismo A ver Vamos a dejarlo un poquito Más de abajo Entonces yo creo que Hay que reducir un poco Vamos a dejarlo un poquito Un poquito Yo creo que y ya comenzamos a ver todo esto y vemos aquí donde dice distribuir, casi se lo haga del mismo tamaño ok ok ahora ya hemos podido hacer esta parte muy fácil vamos a insertar un título vamos a poner aquí donde dice ok dice empty, vamos a doble click y vamos a poner mapa de índice de sitio click aquí y vamos a comenzar con los negritas y vamos a hacerlo un poquito más grande ahora ya vamos a insertar not arrow vamos a darle control c y control v y vamos a pegarla aquí control c y control v y ahí ya nos ha aparecido eso ahora pues básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar, insertar lo que vendría siendo una leyenda y en esa leyenda solamente vamos a ocupar lo que vendría siendo por ejemplo la permeabilidad vamos a hacer siguiente va a tardar un poco, depende mucho de la computadora vamos a ponerle que no tenga título vamos a ponerle que no tenga título así que si tenga wordys de 1.5 que tenga un gap de 5 y un background que sea blanco siguiente, siguiente, siguiente ok vamos a ponerlo de una manera que no choque con nuestra información o le damos aquí en propiedades y vamos aquí donde dice en ítems y en ítems pues básicamente le vamos a poner que a como dice estilo y lo único que yo quiero que me pueda escribir en la descripción no la library no la library no se dice here aquí este ahora sí seleccionamos este le vamos a dar control c a ver si funciona si no vamos a tener que hacer simbología por simbología a ver si funciona bueno vamos aquí donde dice en propiedades esperamos quitarle un poco y en propiedades vamos a darle el diseño necesario vamos a en general y en general vamos a quitar este que sea de área vamos a decir en ítems que se quede y ya saben que el que escogemos pues ok aplicar y aceptar vamos a ver vamos a ver reducir ahora para que no haya tanto problema lo ponemos así y vamos a darle aquí donde dice distribuir que lo da de la misma para que quede todo exactamente igual ahora venimos acá le damos control c seleccionamos este le damos control c y nos va a aparecer este de biomasa ahora este me equivoqué ok vamos a esperar unos minutos a que se recomponga todo esto ahora no se lo hicimos bien en general se va el de arias se va el este se va el de imagen drone y queda solamente biomasa donde quieren se aplicar y ahora vemos item estilo ya saben que lo que vamos a manejar nosotros vamos a hacer este de giro ok aplicar y aceptar ahora básicamente para no estar en ningún detalle seleccionamos el otro y esto le dimos que lo distribuye que lo haga de la misma medida vamos a ver este y ahora para finalizar le damos control c y damos este ultimo que viene siendo la factilidad vamos a ver que dice propiedades y básicamente estamos estudiantes ya con esto hemos desarrollado casi todo lo que ocupábamos entonces a general arias lo quitamos lo aplicamos luego venimos a item venimos en estilo ya saben que es este de hitting ok clic a y aceptar ahora ya básicamente lo que hacemos es lo hacemos del mismo tamaño o que lo ajuste a un tamaño similar aunque tal vez no sea similar pero bueno pero si algo muy parecido ahora vamos a hacer esto ultimo como se quiera dice control c como se quiera dice control c seleccionamos este le damos control v y aparece esto ok venimos otra vez en propiedades y fíjense muy bien lo que vamos a hacer nosotros vamos simplemente a vamos a generar area no lo quiero imagen drone no lo quiero solamente me quiero quedar con mis curvas de nivel vamos a ver aquí donde dice estilo y donde dice aquí eh hitting rango ok aplicar y ahí hemos puesto todo lo que necesitamos ahora súper rápido qué cartografía acompañante vamos a poner vamos a poner una escala de valores ya sabemos que esta escala de valores vamos a ver aquí en propiedades vamos a ver yo le quiero que sea metros quería metros aplicar aceptar ok y esta va a ser mi escala de valores ok ahora que otra cosa necesito es importante que nosotros le pongamos bueno pues básicamente eh pues todo lo que toda la información que hemos generado para hacer eso vamos a agarrar nosotros y vamos a ir a paint y vamos a abrir paint pero para abrir paint vamos a pedir nosotros control c y esto va a ser lo que vamos a pegar en paint vamos a pegar pegar ok y ahora lo que vamos a hacer es archivo ya saben guardar como y en guardar como pues básicamente no ya no es 4 o es 5 vamos a ponerle cuadro cuadro ok y vamos aquí en guardar vamos a deseleccionar eso y vamos aquí en guardar vamos a insertar que sea una picture y en picture o en imagen que sea la número 5 que sea cuadro ok ok y a ver se ve muy bien voy a bajar un poquito más vamos a dejarlo ahí ahora que otra cosa vamos a poner a ver a ver a ver básicamente solamente para una situación acompañante vamos a ver mi dibujado no es 3 y en mi situación acompañante lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a agarrar ahí este mi gráfica que hemos obtenido vamos a pegarla control v ahora que otro elemento de acompañamiento es importante que nosotros tengamos por ejemplo una escala de ph si se ve y otro elemento de acompañamiento que yo creo que es de suma importancia va a ser este 13 14 nos va a ayudar básicamente y así es que los estudiantes hemos podido definir cada una de nuestras variables esto lo vamos a dar nosotros guardar el de 4 se va a llamar 5 pero esto no lo vamos a guardar aquí sino en la práctica 5 lo vamos a guardar y vamos a esperar a que guardarlo ya guardó y una vez que haya guardado pues simplemente vamos aquí en vamos a exportar mapa y vamos a exportarlo y vamos a exportarlo tenemos que es la parte número 5 y aquí nos falta una T y vamos a ver y vamos a ver al final como como queda podemos esperar algunas algunas fallas pero bueno vamos a ver y bueno ya vemos como están los elementos cartográficos ahora ustedes me dirán porque no se ve que el triángulo de la textura y bueno eso es básicamente porque algunas veces cuando no se guardan las las imágenes pero eso lo corregimos ahorita como lo corregimos muy fácil venimos aquí vamos a agarrar nosotros y vamos a ponerle agrupar y después lo vamos a darle aquí por ahí ven copiar vamos aquí a buscar nuestro paint Vamos a ver si se pega Y aquí de donde se archivo, guardar como Vamos a poner el triángulo Bueno, no pasa nada como pueden ver Ya solamente le damos en insertar Picture Este triángulo Y ahora lo agarramos Esto y les decimos Que lo haga de la misma medida Ahora borramos este Y ya simplemente Ponemos esto Y ahora simplemente vamos a agarrar Nosotros, exportar mapa Una vez que me aparezca La opción para exportar mapa Venimos aquí, le damos este nombre Para que lo reemplace Vemos si no lo está Revisando Si no lo está ocupando Le ponemos que si, quiero que me lo reemplace Y ahí va a comenzar A dibujar todo Y bueno Ahora si vamos a ver Ahora si vamos a ver A ver A ver Y ya ven Y aquí está Opa Ya que ustedes saben Dónde está Mi índice de sitio Mejor Con este Este venía siendo Lo que vendría siendo Mi permeabilidad Mi pH Mi biomasa Mi fertilidad Ojo Ustedes pueden mejorar El trabajo Aquí está Para que también veamos Pues el pH Que tenemos 4.22 Vemos que está Entre ligeramente ácido Más o menos Pues entrando Y bueno Esto más que nada Nos ayuda A desarrollar Dónde están Índice de sitios En donde están Los mejores sitios Los cuales Presentan Desde los mejores Crecimientos Hasta lo que vendría Siendo También La composición Química La composición De pH Perdón De la De la fertilidad Y bueno Estimados estudiantes De mi parte Es todo Espero que me puedan Que puedan generar Este mapa Y lo puedan subir A la plataforma O en el dado caso Mostrármelo Ya que Esta es la manera En la cual Vamos a Realizar la evaluación Recordando A todos Que esto Este video Ha sido Por parte Del Instituto Tecnológico Superior De las Chuapas Yo soy El ingeniero Jesús Prados Coronado Y Creo que Formamos Parte De la Academia De Ingeniería Forestal Hasta luego